La última vez que vi a Ani en el Conde fue hace un año, trabajábamos juntos en Suelta la Sopa, la relación era muy cordial. Deseamos todo lo mejor. Gracias. Sin embargo, esa relación se fracturó el día que tuve que hacer pública una información de su actual pareja en Suelta la Sopa. Llevo meses tratando de investigar a este señor. Por primera vez les mostramos la demanda de quien pagó esa boda. Sobre Larry, ¿cómo le haces para que tu nombre no se vea manchado? He hablado con muchas víctimas. Ojalá y pudiera decirte, pasa en la calle. Con muchos abogados. Todavía sigue tratando de desfraudar gente. La que se le viene encima ahora mismo a Ani en el Jorge es tremendo. A partir de ese momento, Ani en el Conde me bloqueó de las redes sociales. Sabemos que empezó a hacer llegar a través de diferentes periodistas una información. El amarillo de ese programa, Suelta la Sopa. Realmente tremenda. Decía que toda la información que estábamos sacando en Suelta la Sopa era fabricada, que estábamos pagando a víctimas para que hablaran en contra de su actual esposo. Le advertí en diferentes ocasiones a Ninel Conde que tenemos las pruebas de que su esposo le está engañando. Tengo audios. Audios donde el propio Larry Ramos reconoce que engaña a nuestra querida Ninel Conde. Y por primera vez después de un año hablando de ella, de los negocios de su marido, quiero verla para enseñarle en persona las pruebas. Y para que deje de decir que realmente todos lo estamos fabricando en Suelta la Sopa. ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué va detrás? Mira, quería primero decirte que, oye, admiramos que te respetamos siempre que hablamos en el show de ti. Sí, muchas gracias. Pero sabes que tenemos unos audios donde se ve perfectamente que Larry te está engañando. Para eso vienes a estar acá, mi amor. Yo que tanto te estimo. Es que nos gustaría que los escucharas, Ninel. No, te agradezco, no me gusta escuchar Barça. Es que él dice exactamente que él te ha dicho que es un tercero el que ha hecho todos estos negocios. Gracias. No sé qué te parece, Chupé, y no... Pero Ninel, no estamos pagando a nadie, ¿eh? Ay, yo, pero, ¿qué le sé? ¿Dónde puedes pasar? Ay, yo, pero, ¿qué le sé? ¿Dónde puedes pasar? ¿No podemos pasar por qué? Yo tengo que ir. Yo tengo que interrumpirte. ¿Esta acera es pública? No, es bien, tú tienes que ir. Ok, perfecto. ¿Vale? Bueno, pues no quieren que estemos ahí, nos han sacado. Ninel Conde, una vez más, no nos ha hablado y ni siquiera ha querido responder a todas esas preguntas que quedaron en el aire. Por ejemplo, ¿por qué dices, Ninel, que estamos pagando a personas para que hablen en contra de Larry Ramos? ¿Por qué dices que estamos fabricando pruebas? ¿Por qué le apoyas públicamente? ¿Va a dar la cara ante la corte de los Estados Unidos? ¿Por qué no has querido escuchar esos audios, esas pruebas que demuestran que Larry Ramos te ha mentido? ¿Te gustó lo que acabas de ver? Pues tenemos más videos que seguramente serán mejores que el que acabas de ver. No te olvides de suscribirte a nuestro canal acá para que disfrutes de todo lo que tenemos para ustedes. Por ahora, también un like sería chévere. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!